Mal. Sube la luz, sube en todo. Si una lata uno es jubilada, tiene que estar pagando las ganas. Descontento transversal. Nuevamente sube la luz. Es la segunda alza. Y eso que falta una, otra más. Este primero de octubre la tarifa eléctrica subirá hasta un 25% en algunas ciudades, afectando nuevamente el bolsillo. No quiero ni pensarlo. Todo sube, pues. La luz. Hay que ahorrarnos más también porque igual está cara la luz. Los principales aumentos serán en la región metropolitana Coquimbo y Copiapó, entre un 19 y 25%, mientras que a nivel nacional el promedio del alza será de 15,6%. Nuevo aumento que se debe al calendario previsto por la ley de normalización tarifaria aprobada en abril, ya que nuestro país tiene una deuda de 6 mil millones de dólares. Este no será el único aumento, porque en enero subirán nuevamente las tarifas. Horrible. No, terrible, terrible. El incremento de octubre ahora se desglosa en dos grupos solamente. Bajo en los 55 mil y solo en los 55 mil. El grupo uno recién va a comenzar a pagar el precio real y por eso el alza va a llegar a un 24, un 23% en las comunas de Santiago, un 26% en Copiapó, un 14% en Rancagua, un 11% en Puerto Rico. Una deuda que trae un gran peso en el camino y que puede extenderse varios años. Por eso los aumentos en la tarifa de la luz podrían continuar aumentando. Veamos un ejemplo. Si en mayo, antes de la primera alza, usted pagaba 33 mil pesos por el consumo eléctrico, con este nuevo aumento la cuenta podría alcanzar e incluso superar los 48 mil pesos. Para enfrentar esta nueva tarifa, desde el gobierno anunciaron que en octubre abrirá nuevamente la convocatoria para postular al subsidio eléctrico en un plazo de 14 días, tal como la primera vez. Un nuevo proceso de postulación para aquellas personas que no pudieron postular en la oportunidad anterior, que va a ser el 7 de octubre, sin perjuicio de eso, el financiamiento para este nuevo proceso, es algo que estamos discutiendo en el Congreso. Una nueva alza que preocupa a todos los de la familia, que desde ya apaga la luz, usa menos aire acondicionado y cuentan las monedas para ahorrar lo máximo posible. Y así el aumento de la tarifa eléctrica no dañe tanto el bolsillo, que recibirá otro golpe en enero del próximo año.